Vamos a darle. Recuerda que hay un sorteo que no puedo enseñarte porque me banean. A mí me gustaría poner aquí el avión, un antitanque. Pues lo que quieras, coño. Pero yo necesito un respawn allí. Un opi. Un Garrison, coño. Keiko. Hablao Keiko. Keiko, Keiko. Hay que tomar esa casa, o sea que todo es para el punto de movimiento, ¿eh? Que lagazo os da esto, tío. Gente, ya hay huelga, ¿eh? Yo por ver, por ver, por ver, no veo a nadie. El puto humo ese y poco más. Lo veo. Mira, tengo una ahí, quieto. Ya, no. Están disparando, ¿eh? Por los putos lagazos, tío. He cargado al menos dos, pero hay más, ¿eh? Lo he visto cruzar. Por la derecha también. Están dando, Sayonara. Me disparan, me disparan por la derecha. Oh, Sayonara. Por la derecha, eh, pasa, eh, por el lado de los putos. Hola, tío. Qué tiros, ¿eh? Vale. Aquí hay un opi. Aquí hay un opi. Debe de ser un Garrison, pero está en su punto. Me está picando un tiro el sniper sin verme, tío. Qué cojona, ¿eh? Aquí estoy fumado, ¿eh? Te has dado, Jarana. Cuidado. Está allí, está allí. En mi marca de Charlie. Me han pillado, tío. Lo están consiguiendo ellos. Ya. Eh, Kiko, ¿cómo vas? ¿Sigues haciendo bajas? Eh, bien, pero... Sí, pero si quieres Amazon. No, 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 no. Tú mantente ahí haciendo bajas. Por aquí hay... Aquí se han cargado, sí. Tengo aquí peña. Sayonara, ven. Mierda. Rafa, cuida por ahí, ¿eh? Había uno aquí. Ahí había uno antes. ¿Ve al tanque, Diego? Yo no. No, no, no lo veo. No, para matar. A ver, es un tanque, ¿no? Lo que está matando. Queco, dale... Dale con el cañón. Te lo marco ahora. Kers. Kers, tiene gente enfrente tuya. En mi marca de Charlie. Van para el norte. Kers, muchos por delante. Te los marco. Uh, que tiro en la cabeza se ha llevado. Con los escombros esos de ahí alante, yo al tanque no le veo. Pero voy con el antitanque. El bazooka. La mansión donde estábamos antes está llena de enemigos, ¿eh? Voy a ver si me haces copa ya. Voy a dar a un OPI. OPI para la lucha de la mansión, ¿vale? Y según vayáis muriendo, excepto que copa allá. ¡Pero venga! Kironi, están ahí, ¿eh? Ahí hace falta fuego. Tiro granada. Rafa, tiro granada, ¿eh? Aquí, por mí no. Puedes pedir al comandante que venga con la gente. De hecho, el comandante está aquí. ¿Puedes pedirle que envíe alguna patrulla más? Eh, yo lo llamo. ¿A qué lado? Rafa, pues se te acerca alguien por el edificio tuyo por abajo. Joder, tío. Estoy que no doy ni una con la mierda de lagazos, ¿eh? ¡Keko, Keko, Keko! Joder. ¡Ay, coño, tío! He visto un OPI y un Gary. Kers, tienes un OPI y un Gary cerca. Sí, sí, sí. Le estaba diciendo al tanque que lo destruyera, pero él me dice que no puede. Voy, voy. Aquí hay un OPI. Adi, detrás tenías un OPI. Dile a Adi que detrás tiene un OPI. Detrás del tanque había un OPI, tío. No sé exactamente dónde están, pero sí sé que vienen para acá. Tanque ligero, en la marca. ¿Estás en la casa de esa alta de ahí arriba? Sí, en la mansión, ¿verdad? Sí, sí. Es que tiene un OPI por ahí, lo he visto antes. Un Gary, perdón, un Gary. El OPI lo acabamos de quitar. Quitando el Gary. ¡Wow! Un ligero ahí, pegado. Tanque ligero, en la marca. Gary, Gary de ataque fuera. Gary de ataque fuera, chavales. Y un OPI, un OPI. Tengo aquí un tío, un OPI. ¡Vamos! Vale, he quitado el OPI y el Gary. Lo están tomando atrás, ¿eh? Genial, tú. Estamos haciendo de puta madre. A ver si salgo por ahí. Chicos, a la defensa que se nos cuelan. Ya, pero es que encima, tío, es que va como el culo el servidor y yo veo a la gente saltando, tío. Ahora. Hostia, me cago en mi vida. Aquí hay un tanque. Ah, no, pero está destruido. Tiro humo. El comandante ha vuelto a caer. El comandante, cuando lo veáis, le podéis pegar dos tiros y le decís que de mi parte, ¿sabes? No, no, que está haciendo mucho. Sí, 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 sí. Voy a entrarle a la trinchera esa. Cuidado, Rafa. Salen corriendo, salen corriendo. Ese lo se ha reventado. Ay, me encanta. Me encanta este juego. Acabo de meterme a uno y me he quedado detrás de suya mientras se curaba y se ha dado la vuelta. Pobrecillo. Poniéndolo, ya está. Vale, vale. Puf, poco ha faltado para limpiarle la cabeza. Tiene que haber otro Gary por aquí. Yo agradecería no estar solo en la casa. Que no es el famofobia. Rafa, vamos a ir yo por delante. Vale, los veo. No llevo nada para tirarles, eh. Kers, tenemos gente enfrente de la carretera. Sí, estáis más adelante. Sí, sí, lo veo. Espérate, que se está ocupando Kers de él. Están empezando a atacar. ¿Estás bien, Rafa? Sí, sí. Uno ahí. Me disparan. Por aquí, Rafa, cuidado, eh. Se acaban de cargarse a Rafa, se acaban de cargar a Rafa. En el humo. En el camino, en el camino, donde he muerto. Mucha, mucha gente, mucha gente. ¿Qué es? Atacan otra vez la mansión. Ah, me han reventado. Muerto, 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 Keko. En el frente, en el camino. Tienes dos. Al loro por aquí, eh, Keko. Tiene que haber más, al otro lado, el al cuerpo. Oh, es mi cuerpo, es mi cuerpo, tío. Tanque, tanque. No, pero tanque aliado. Vale. Tiro granada, Sayonara. Joder. Ahora hacemos un asalto coordinado ahí a... Hostia, se ha encargado alguien a la mía, eh. Sí, sí, yo. ¿Qué es? ¿Estás dentro de la mansión? Sí. Estoy aquí, pero no me ganas. Aguanta, aguanta, eh, que los tienes alrededor. Muy cerca, pegado al muro. Dentro de la casa está a tres veces, eh. Vale, vale, vale. Va a entrar por el O.P. y por la esquina. Vale. Adelante. Y una AMG, así que, mamá, ya que lo maté. Hay que aguantar aquí, 3D. Eso ha sido nuestro tanque reventando. Nuestro tanque no está ahí. Tira granada aquí, 3D. Cuidado. El es bien rojo. No puede ser. Muerto. Dame un segundo y lo pongo. No, me ha matado uno, lo siento. Aaaaah, salí en el Garrison, que hay más atrás a esa altura. Adel que está ahí delante, o sea, que yo creo que... Hola, enfrente tú, donde estaba el O.P. O sea, el tanque, el sniper, y nosotros somos todos los que tenemos para defender este flanco. No va a venir nadie más. Y si nos bajamos nosotros a entrar en el agujero, seguramente nos pasen por aquí. O sea, que hay que aguantar. Claro, es que esta zona ya por la que quieren usar para entrar. Claro, no, no. Si no paran de empujar, los cabrón es por aquí. No veo una mierda. Ocho, siete, seis. Hay un Garrison ahí, puede ser. Mi marca. Me han dado, o sea, yo nada desde la izquierda por la calle, por la carretera. Arrafa, hostia, que tiro. Tío, no hago más que morir en este puta... La puta partida. Es que ni atacan... Ni nada, tío. Vale. Perdiendo. O sea, que aquí hay mucha peña, eh, ya. A el loro. ¿Qué coña están? Tú hay que meterse al círculo ya. Ya vale, es que estamos perdiendo el punto. Madre mía, tú. Nos van a dar la del 15. Pues escucha, que estamos... Yo salgo a defender. Pero somos récord, eh. Sí. Cualquier cosa que dispare más que cero, me vale. El Panther está muerto. Vamos, el liza. Hemos entrado el liza un segundo, defendiendo. Vamos, defendiendo. Es que no los veo, eh. No los veo. Si yo estoy aquí expuesto y nadie me dispara. Ni idea, tío. Vamos a intentar meternos lo máximo en el círculo y esperamos. Sí, estamos medio... O sea, estamos en la lucha de ver quién captura y pierde antes. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se alló nada? Estoy parando, a ver si me dispara algún. Ah, mirad. Me digo que 120. Vale. Sí, antes me han entrado por ahí, eh. Antes me han matado a mí aquí. Tiene bastante. Vale. Granada, tiro. Sí. Me ha aparecido a verlo. Los veo, los veo, los veo. Han pasado por aquí. Eh, se captura. Esa otra captura, eh. Fuente a los actuales. Buena. Buena, 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 buena. Vamos a limpiar esto un poquito y nos vamos al ataque de... Estoy viendo muchos allí, eh. O sea, es cosa mía. Dime, dime. Aquí tienes suministro. Podrías poner un garrie, tío. Dame un segundo. Sí. Voy a intentar levantar un garrie en E6. Me han disparado. O sea, yo no era. Me han disparado por aquí, eh. Tiene que estar por aquí, creo. No son de coña estas. Vale, acaban de cargar... Me han disparado, tú, cabrón. Hostia. Ya, por eso. Sí, te lo he dicho porque... Me acaban de dar con una granada, tú. ¿Te la has cargado? Sí, sí. Perfecto. Aquel ha caído, tú, en un segundo, ese. Vamos a volver a... Bueno, vamos a la defensa. Muchos alemanes muertos por aquí. Cuidado, eh, por aquí. Uno muerto aquí. Revisad el OPI. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno en mi cuerpo. Estamos otra vez en el árbol. Si quieres otra cosa, vete a entrenar. ¿Queréis que...? Bueno, voy a poner el OPI aquí en la trinchera y ya luego lo moveremos. Mira, mira, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, muerto, muerto. Muerto otro aquí. Voy a poner el OPI por aquí, ¿sabes? Ahí, sayonar. Sayonar a la derecha. Hola. Buenas tardes, tía. Hola, hola, tuve en mi cuerpo. En los árboles, en los árboles, digo, en los edificiosos partidos. Hombre, así a forma global ganar. Individualmente aportar lo que quieras. Pues... Vamos a acercar un poquito la batalla al pueblo ese cercano. A ver si... Tengo, 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 tengo. Mira a ver, Rafa, que los tienes aquí. Vale, no hemos cargado dos aquí. Perfecto. ¿Desde dónde vienen? No fucking idea. No, no, no. Bueno, mira a ver, revisa las trincheras. Pongo el OPI aquí. En el trigal. Puesto. No, o sea, a eso voy yo. Yo voy al wilderness, tío. Así es lo que están haciendo ellos. Lo que pasa es que me da un mal rollo, tío, que de repente te encuentras cinco de cara. ¡Oh, me ha pillado, tío! Rafa, entre tú y mi cuerpo. Hay uno a... Está ahora mismo apuntando hacia el OPI, pero no lo ha visto. Ahora gira... Vale, va por la casa esa que hay a la de mi cuerpo. Ahí tenemos. Mira, ni cuidado, que estaba en la casa esa. Eh, Rafa, han cruzado uno la carretera hacia donde estás tú un poco más adelantado. A tu izquierda se llega a... Me he cargado uno, pero... ¿Lo veis? No. No. Eh, por detrás mí. Lo he echado a la ventanita. Me he echado uno de detrás mí. Estoy avanzando para intentar dar un OPI un poco oculto. Vale, os lo doy. OPI nuevo. Vale, al lado del OPI hay un Gary, tío. En mi cuerpo. El OPI van a quitar el OPI, tío. La verdad es que están jugando, en general, como el culo estamos. Y aparte que va el servidor, fatal. O sea, a mí me va uno el lagazo. Yo llevo días sin jugar, pero que va, tío. Bueno, un rato sí. Estoy escuchando un tanque aquí. A mí, pero me va el lag del servidor. Que me va fatal, tío. No, todavía no me ha llegado, tío. Me ha llegado el 11. Chaval, el mejor mapa de este juego es San María Eglis. Ni idea, ni idea, tío. ¿Pero qué coño hace tirando supplies ahí? ¿Para qué? En vez de reforzar los puntos anteriores. En el humo, en el humo. A Travelle le gusta el parkour. Eres un crack. Eres un crack, tío. Eres un crack. O sea, el equipo chincheta, ¿eh? Ojos del forrafafu. Que me disparan, tú. Pero bueno. Hostia, muchacho. En fin. Sayonara, vente para acá. Estamos camelando por aquí. Camelando. El nota no ha tenido ni que apuntar. Directamente ha disparado y me ha dado. Yo le estaba apuntando. En serio. Lo he visto, lo he visto. No, no, no creo que sea cheto. Este es el único juego que he visto que no hay cheto. Al menos no me he encontrado con ninguno. Bueno. Lo que ha hecho es un amiaja raro, sí. Aquí, aquí. A la derecha viene, viene, viene. Bueno, bueno. Es que ni apunta, tío. Este no era el de antes. Esta de... Dentro de la casa está esa de ruina. Sí. Cuidado, chico. En la casa esa de ruina, no sé si le he dado. No, no lo sé. Me he cargado uno por ahí, más. ¿De dónde? A humos y otra granada. He tirado ya humos, ¿eh? En la casa de rubia. Vale, vale. Esto, tío, nos quita el último punto. No hemos hecho nada en esta puta partida. Creo que somos los únicos que hemos hecho algo, pero bueno. Y tampoco. No, no te creas, ¿eh? Ya, 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 ya. Todo lo que me ha aguantado. Esto no tiene... Vamos, a ver si me posiciono por detrás de ellos y quito los garris o... O por lo menos doy el por culo. Colocando. Bueno. Sí, hasta que empiecen a salir en el garrison, el cual estoy intentando localizar. Paloma. Tatín, 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 tatín. Lo garris, lo garris de mi amor es... Vale, vale, veo, gente. ¡Uh! ¡Chaval! Lo que acaban de hacer, tú. De repente, ¿qué convenía por mí? Sí, ¿verdad? Vale. ¡Oh! Me ha matado, tío. Estamos capturando, ¿no? No me lo creo. Casi parecía que estábamos capturando. Cuidado. Lo he tenido que matar por cojones. Se ha llevado mil hostias. No puede ser que no lo haya matado. Yo estoy cubriendo el otro lado. Se no lo que se ayunara. Viene tanque, viene tanque, viene tanque. Mierda, tío. Eh... Hacia las vías del tren. O sea que... Allí podemos hacer... Poder. Poder. De nada, tío. No me cubres nada, madre. Veis que te está muestro. Te llega a diez minutos. Rafa, ¿sigue vivo el tío? Ah, da igual. ¿No será capaz la gente de tomar el punto? No duro. Ojalá. Me gustaría tomar los puntos y ni siquiera meterme, ¿sabes? En los puntos, tío. Voy a ver si tienen algo en Monjalas. ¡Hala, qué tiro, tú! ¡Hala, tú! ¡Qué tiro! Vale, lo he visto. Había un tío... Había un nazi ahí en la carretera, ¿eh? ¿Verdad? Yo he escuchado por aquí un sniper. No sé. Un sniper fuera. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. A ver si te he disparado otra vez, tío, y lo escucho. Lo he escuchado, pero no lo... Vale, vale. ¡Pero qué falso, tío! Le pego un tiro en el pecho. No creo. Van, tira la granada. Vale. A ver. ¿Están enfrente? Me han matado otra vez. Enfrente, ¿eh? Donde la valla metálica. ¿Podréis poner alguno de munición, por favor? Vamos a atacar... El tren. Anda. Vean 13 minutos y vamos a hacer mierda. ¿Esta vale esa marca? Sí, sí. Yo voy a ir disparando un rato, por eso. Alguna más aproximada. Si no dispara esa. Creo que se había visto alguien. ¿Verdad? Hay uno cerca a Lopi, pero no... No lo ha quitado, ¿eh? Enfrente, enfrente. Sayonara. Tiro granada. Para, 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 para. Lo he hecho, lo he hecho papi ya. Lo he hecho, he hecho capi. No hay algo. Vamos. Todos dentro, que estamos capturando. Vamos. Cuidado al entrar en la puerta, que hay uno con la MC en la caja puesta. A la derecha, justo han girado. Disparo cerca, más allá de la de puesta, Margar. Si ganamos la partida, ya no sé qué hago. Subo esto, aunque dure una hora. Estoy tirando granada en el humo, ¿eh? Que por ahí tiene que haber algo. Aquí, tú. Se lo han cargado aquí, Irony. No sé desde dónde. ¿Desde dónde te lo puedes cargar, tío? Vale, vale. Está en la grúa, hijo de puta. Ya está, ya sabía dónde estaba. Ya está. ¿Lo que pones aquí de eso? El otro lado de la vía del tren. Me da laga, décimo, tío. Oh, en mi ping. Buena. Sí, señor. Ahora aguantar. 3BD. El OPI está en rojo. Perdemos el punto. Todos dentro, por favor. Todos dentro. Con que aguantamos 7 minutos. De punto a madre. ¿Lo has visto, Keko? No, estoy haciendo desimpresión. Vale, muerto, muerto. Infantería, por favor. Dentro. Ni puta ya dónde están, ¿eh? Irony, Irony. Le veo las piernas. Ah, me ha matado. Si aguantamos 2 minutos, nos vamos a tener que callar la boca. Es que si se pueden atacar monjalés, tío, a 4 minutos, es que manda huevos. Vamos, estamos contigo, Frost. Estamos contigo. Esto es la guerra sin verlos, porque yo estoy tirando las granadas por lo alto de los muros. Alguien le daré, sí. Al menos la... Yo no lo pego por la pieza del tren. Ah, sí, 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 sí. Muerto uno. Se acabó la rabia. Vale. Hola, tío. Es que en cuanto asomas el tobillo te partes la pierna. Vamos a hacer... Vamos a hacer como que nos habíamos creído que esto no lo merecíamos, ¿vale? Venga, 2 minutos, 14, chavales. No, no, antes de mi whatsapp. Aquí se juega. Se juega con granadas, chavales. Con granadas. Con granadas. Como se ha visto, al final de todo, ganamos. O sea, Rafa, tenías uno aquí, cabrón. ¿Dónde? Aquí, en tu puta espalda. ¡Hola! Ay, va a pillar mantelando cosas. Buena, buena, chavales, GG. Vamos a hacer como que nos merecemos esta victoria, ¿vale? Todos callados. En fin. Buenas, chavales, ¿eh? No nos lo creemos, no nos lo merecemos, pero bueno. Un abrazo, Sevilla. No nos lo merecemos, cabrón. No nos lo merecemos, cabrón. Sayonara, cógeme esa con la boca. GG. Lo siento. GG. GG. Cabrón. Qué cabrón que eres. ¿Alguno va a jugar la siguiente? Yo mismo. ¡No te, Rafa! Hostia, no me seas mierda. GG, chavales. GG. No nos merecemos esto, ya te lo digo. 42-40. Pues bueno, mira la bestia negra y mira la víctima. Jajaja. 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 Jajaja.